...de la reunión que se ha mantenido, como todas las ferias y vísperas de ferias y festejos de San Agustín, con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más con los agentes de la Policía Local, la Protección Civil y todos los que son colectivos de voluntariado, Cruz Roja y demás. Se han puesto sobre la mesa, como es habitual, todas las iniciativas que siguen, que lógicamente vienen siendo las mismas que a lo largo de los años hemos ido perfeccionando y se han ido modificando y se han ido mejorando precisamente en virtud de la operatividad de esas medidas o de esas iniciativas que se han ido tomando. Todo esto siempre desde el paradigma o desde los parámetros de los recursos que tenemos. Tenemos lo que tenemos, pero nos gustaría tener más recursos. A todos los que estamos aquí nos gustaría tener muchos más recursos, pero los que tenemos son los que contamos. Y si somos capaces, como venimos haciéndolo, de coordinarlo, armonizarlo, se rentabilizan mucho más. Unos cumplen con un cometido interior dentro del ferial, como es natural, que son distintos cuerpos, como puede ser la Policía Nacional, como puede ser la Policía Local, como puede ser Protección Civil, y la propia Cruz Roja, que también anda por allí, como siempre. Y luego hay otras actuaciones que ya son, puesto que determinados recursos se centran más en el ferial y en el casco urbano. Por ejemplo, la Guardia Civil se ocupa de más de la periferia, por ahí unas industriales, y vigilancia en ese sentido, que puede quedar o podría quedar más descompensada con ese esfuerzo que hacen los efectivos de la Guardia Civil también, de complemento en la periferia. Este año hay una serie de, si no mejoras en cuanto a las, que esperamos que también, en cuanto a equipamientos técnicos y demás, en materia de vigilancia y esos menesteres, pero también contamos con una iniciativa que está bien planteada y que se va a llevar a cabo por el área de seguridad de este ayuntamiento, el Parque de Bomberos, y es para la formación de las personas que van a estar en las casetas en cuanto al manejo de extinción de incendios, en cuanto a nociones básicas, y unas pequeñas nociones, un pequeño aprendizaje sobre cuál debe ser su actuación o cuál debe ser su manera de actuar ante un conato de incendio o ante un conato de cualquier característica. Como es habitual, se trabaja la prevención. Todas estas reuniones de coordinación, de seguridad, son precisamente para prevenir, para no tener que disuadir, y precisamente para que la feria discurra de la manera más normal posible, más armónica posible, y como decimos, en la última hemos conseguido unos muy buenos resultados, o cuando menos las incidencias han sido mínimas y no han sido de grave dimensión ni nada de eso. Por lo tanto, solamente me resta agradecer, quiero agradecer, tanto a la Policía Nacional, a la Policía Local, a todos los que son los efectivos de esta institución, del consistorio, que es el área de seguridad, y como, lógicamente, dentro de la Policía Local y el parque de bomberos, que tendrá allí su dispositivo, como es habitual, para cualquier cosa que ocurra. Así como también un especial hincapié que se ha hecho en la prevención y en la salvaguarda de lo que son los fuegos artificiales, y son lo que son las actividades, lógicamente, más peligrosas o que puedan conllevar algún tipo de incidencia colateral. Los magníficos voluntarios de protección civil, como siempre, ahí van a estar con nosotros, de manera anegada, y especialmente el Día de los Fuegos, que tienen que estar preservando el espacio ese durante todo el día, durante casi 24 horas. Que habrá distintas zonas de aparcamiento, que van a estar personas acreditadas por este ayuntamiento, que pedirán un donativo voluntario. Es un donativo, no hay una tasa, es un donativo por aquel que aparque allí y que quiera tener una consideración con estas personas, pues que durante esta feria pueden tener unos ingresos, porque ninguno de ellos tiene una cuenta corriente bollante, ni nada de eso. Así que, si somos generosos, no pasa nada, y al mismo tiempo nos ordenan los coches, están pendientes de nuestros coches, y nos permiten que podamos ir a divertirnos con mayor tranquilidad. Y habrá distintos puntos, 6 o 7 puntos de aparcamiento, en total casi mil plazas de aparcamiento, en el entorno del ferial, como siempre la cansa, la zona de la ermita, la zona del margen izquierdo de la ermita, donde se hacían las pruebas de autoescuelas y demás, de coches y demás. Y ese es el que se ha habilitado este año. Y los demás, pues, también, que son de mejora, que son puntuales, como es una rampa de acceso para facilitar la movilidad a personas con discapacidad o con movilidad reducida al paseo. Una rampa que sabéis que hay una escalerita, que hay el acceso del paseo al ferial, y ya hay una rampa que permite con mucha más facilidad acceder a... Pero eso ya son cuestiones que se han ido mejorando a lo largo de, por motivos naturales de accesibilidad, y más en esta ciudad, que tenemos un compromiso especial con la accesibilidad. Y era que tenés un punto en el centro neurálgico de lo que es el ferial de protección civil, con el objeto de que tengamos la accesibilidad lo antes posible y que no tengan cualquier cosilla que le pase a alguien, que no tengan que ir allí, a donde estaban anteriormente, en el punto de encuentro, sino que dentro del propio ferial. Entonces vamos a habilitar lo que es una caseta de la feria para meter protección civil, y ahí se desplazan mucho más rápido. En el tema, vosotros sabéis que cuando hay alguna pérdida, no obstante, vamos a mantener también el mismo dispositivo en el punto anterior, en el punto de encuentro. Pero eso era una petición que nos estaban haciendo en protección civil para que ellos también se puedan movilizar mucho más rápido y atender sin necesidad de utilizar los vehículos. Como sabéis, también tienen una dificultad de salida de vehículos con el tema de la venta ambulante hacia la ermita, y por lo tanto, creo que la petición que le hemos hecho a la concedida, a la señora concedida, y por lo tanto, este año, vamos a mantener y vamos a probar que va a ser más efectiva. El tema del número de taxis, también hemos aumentado. La parada de taxis, en vez de seis que estaban los años anteriores, hemos aumentado a ocho. Y como ha dicho muy bien el alcalde, el compromiso que tiene la ciudad con el tema de la accesibilidad, no solamente el tema de la rampa, sino que hemos duplicado lo que son los aparcamientos de movilidad reducida, que estarán ubicados entre lo que se van a dar los conciertos y la zona que está a faltar para que no haya ningún problema de accesibilidad, tanto a los conciertos como al propio feriano. Yo creo que son dos cosas muy importantes, y como ha diseñado anteriormente el alcalde, el tema de los fuegos artificiales, que es un tema que nos preocupa, que ha habido muchos accidentes por muchos sitios, y nosotros creemos que con el plan que se ha diseñado este año, no solamente mejoramos con respecto al año anterior, sino que yo creo que vamos a ser ejemplos y vamos a exportar las ideas de formación como estamos haciendo hasta ahora. Otra de las novedades que yo creo que también hay que resaltar es la receptibilidad que tienen los feriantes. Lo que van a poner, sobre todo las casetas, en el tema de seguridad, que el lunes a las ocho de la tarde, invito a la prensa si quieren estar presente, que no hay ningún problema, vamos a tener una reunión con ellos para dar un curso de formación, una hora de formación con respecto a cómo actuar en el tema de evacuación de las casetas y cómo intervenir en el caso de incendio, cómo manipular un extintor. Van a llevarse los extintores y se va a explicar desde el área de bomberos, se va a explicar. Yo creo que eso es otro paso hacia adelante con el tema de seguridad y como siempre estarán señalizados con paneles de información las salidas de emergencia del ferial y en ese sentido vamos a seguir trabajando. El resto, pues, como los años anteriores. El dispositivo, como yo sé que la pregunta es cuántos dispositivos vamos a tener y cuántos efectivos vamos a tener, os adelanto que Policía Local tiene 60 en la calle, en los tres turnos. Quiero decir también algo importante, aprovechando la presencia del capitán, que se incorpora precisamente en el primer acto, yo creo que es el primer acto que tiene, ¿no? Se incorpora después de que se fuera el anterior capitán en la Carolina y la petición que lo ha hecho desde la alcaldía y se hemos hecho desde la Junta es que no solamente van a vigilar lo que son los accesos a la ciudad, sino también van a echar una mano en el tema de los polígonos industriales para que nosotros, en el caso de Feria, como saben, que a lo mejor se puede mermar un poco por servicio en ese aspecto, ellos van a hacer hincapié en el recinto, como he dicho anteriormente, el tema de los polígonos. Decid muy bien también que nosotros vamos a mantener la Policía Local y Policía Nacional, mantenemos lo que es, digo para que no se dé nada de engaño, vamos a mantener lo que es el tema de seguridad, la misma patrulla de seguridad, tanto Policía Nacional como Policía Local, patrullando la ciudad, en el caso que sea necesario la presencia de la patrulla en cualquier acto que tengamos, sean requeridos, pues estarán allí también apoyando a Policía Nacional o a Policía Local, pero el tema de seguridad se mantiene exactamente igual y luego la patrulla verde, una novedad también que introducimos para que no se diluya lo que son las competencias de cada uno, es que la patrulla verde se va a encargar del tema de los cacharricos de coches, de los chocos de choque, todos los aparatos y las casetas para pedir la documentación y velar por la seguridad. Después, como siempre, habrá la revisión técnica por parte de bomberos, por parte de Policía Local y Policía Nacional, que también incorporan otra de estas revisiones que se van a hacer a las casetas. Montamos un servicio específico de paisanos de hurtos y este año vamos a hacer una licencia muy especial con el tema del consumo de drogas, del tema del menudo de la droga. Hay una instrucción que está en vigor y justo en esta fase de este espacio temporal nos piden desde Madrid que incidamos sobre ello, aprovechando que estamos en feria, ya estamos trabajando en los locales de ocio y en sus entornos, las dos últimas actuaciones que se han llevado a cabo han sido positivas y de hecho uno de ellos ya está en presión y seguiremos ahora durante el ferial trabajando en la prevención del consumo y hay que recordar como hemos hecho en alguna otra ocasión que el consumo para los adultos es libre, pero la tenencia, la simple tenencia es una infracción que su delegado sanciona con una multa mínima de 300 euros, la tenencia de drogas. Cosa diferente que aparte de tener yo puedo aprobar que se da el tipo penal, si se da el tipo penal es detención y normalmente ingreso en prisión porque es un delito muy grave, es un delito que el código penal lo que hacía con una pena muy alta, una pena mínima sin sustancias que causan graves daños a la salud de tres años y obviamente los jueces mandan a prisión si queda acreditado que se da el tipo penal. Entonces, ojo, el consumo es libre, la tenencia es una infracción administrativa y el favorecer, facilitar o promover el consumo es un delito, un delito muy grave que nos lleva normalmente a ingreso en prisión. Y con los menores esa instrucción también nos recuerda que evitemos que los menores consuman alcohol. Obviamente, la droga está para ellos pero específicamente hay un repunte de consumo de alcohol en los menores y eso ha provocado que haya una preocupación y una sensibilidad a nivel estatal en cuanto a ese problema. Entonces, tenemos que evitar que los menores consuman alcohol y eso conlleva que se conciencien a los adultos, a los padres que ya lo estamos haciendo en los colegios cuando lo visitamos pero que en la calle evitemos que haya personas que se lucren vendiendo alcohol a los menores y obviamente si ese menor se localiza, está consumiendo y está bajo los efectos del alcohol llamaremos al padre, se abrirá un expediente y si hay un posible desamparo pues igual hay alguna responsabilidad para los padres. Gracias.